¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallachicos. Vamos a continuar con Carl Monster. Podría intentar... Esto de acá es... Es bueno, sinceramente. Pero voy a ir por acá, ¿ok? Voy a ir por la prueba del dragón rojo. Esta es la segunda opción de la segunda batalla. Ya en el episodio anterior tuvimos la primera batalla. Y peleamos una batalla multijugada. ¡Maldita! Tengo ganas Tuesdays. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Segos! ¡Maldita! La movió Me quita 3 Cada vez que le pego Me quita 3 No es malo Me bajó un ataque a cero Hijo de la perra Ahora Me lo bajó permanentemente Ah no Pensé que me lo había bajado permanentemente A ver que la caja No es malo No es malo No es malo Vamos a ver, sufrido y le gano, ¿no? Lo tengo bien frito el tipo Ahora a esa guardia le pasó el ataque Eso es un problema Ahora Me mató la otra, que es genial, y le quita el buff Eso me encanta esa carta, que esa carta al pegarle A cualquier criatura que esté al costado le va a pegar No tengo uno escudo No le hice la arma Me voy a romper el escudo, quizás Me pongo cuatro y me defendió No tengo nada que armar, así que por aquí Recompensa, hijo mío Ahora el siguiente combate Estos combates son bastante largos Así que probablemente sean dos combates solamente Porque no duran bastante Ahora, el tema de acá Si voy a tener que botar una carta Porque necesito tener una carta Que pueda atacar No le va a matar Ahora No le hizo nada porque Que mierda Porque tiene esa inmunidad al golpe O sea, no es una inmunidad Pero Un porcentaje de que no le haga nada Tiene un porcentaje en que falle la carta Y que no le pegue No entiendo Perfecto Este va a ser bastante rápido No creo que me demore mucho en ganarlo Por lo que veo Creo Me pegó bien duro ahí Está bajando cartas bien fuerte Bien fuerte No está jugando No está jugando Con cartas básicas Yo encuentro que mi mazo es bastante bueno Y Siento que Sí que hace todo lo que Todo el daño que no está Está jugando con buenas cartas ¿Entiendes? Bien No todos cartas Ahí no También es buena A ver Cuando tiene una sacocita arriba Es porque Colpea el doble Cuando uno cuerpo tiene éxito Causa un daño real Prefiero darle daño Y atacar con daño Y ahora me va a matar Me va a matar El tanque Sí, sí Y va a quedar una carta Volando bajo ahí Pero ya con eso no Y le dané Está muy bien Así que nada Ya Esas son Serían en segunda batalla Chicos Bien Te ofreceré La prueba del dragón 2000 O sea La prueba del dragón Final Me requiere un mazo Con poder 2000 Y no Mi mazo no tiene poder 2000 Entonces Eso sería Como lo que me ofrecen Y ahí no puedo desbloquearlo Porque no tengo amigos Ahora tengo esta opción Que la voy a jugar en otro episodio Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse En el like Comenten los medios Compartan el canal Y nos vemos próximamente